La Central Deportiva Bueno, consultarte sobre las sensaciones que te deja este primer partido inaugural más allá del condimento especial del Clásico que en definitiva terminó siendo un partido cómodo para ustedes Sí, se dio la diferencia que ya pudimos después como controlar a lo largo del partido, lo cual es importante pero más allá de estar obviamente contento por el resultado también estoy contento por el rendimiento de los chicos del club por sobre todas las cosas y porque ejecutaron lo que venimos entrenando entonces en definitiva también es un respaldo a toda la organización que está por detrás y que nos ha permitido todo este tiempo entrenar y hacerlo de muy buena manera Juanfra, Ernesto Fernández de Radio Nacional Santa Fe preguntarte si hoy hubo claras diferencias entre un equipo un poco más armado con comunión, con más entendimiento y otro que recién está en proceso de armado y dando sus primeros pasos en la liga Sí, puede ser, capaz que no sería de mi parte tampoco analizar el trabajo del rival en sí creo que lo pudimos dominar y controlamos características fuertes de ellos que no la pudimos, como te decía, controlar durante todo el juego y sí, tratamos de imponer nuestro estilo de juego y se vio por momentos un ritmo un poquito más arriba que el de ellos puede responder también a lo que vos decías, al trabajo y sin lugar a duda el trabajo que venimos desarrollando con todos los chicos hace bastantes años Juanfra, felicitaciones por la victoria lo que buscaste con las incorporaciones que llegaron ahora para esta temporada fue el acompañamiento para la forma de juego que ya venían manteniendo con los pibes del club, con los juveniles para acompañar esos ataques rápidos y esa intensidad principalmente defensiva Unión recuperaba la pelota de defensa y en dos segundos ya estaba debajo del aro ¿es eso lo que se buscó con las incorporaciones? ¿hacer el acompañamiento de los chicos del club? Sí, siempre buscamos ya desde hace unas temporadas eso mismo que vos decís que obviamente que los jugadores que vengan ayuden al proceso de desarrollo de ellos también se acoplen a la idea en esta situación con una preparación un poco atípica y diferente a los años anteriores todavía ese tiempo de adaptación sigue estando y por ahí los chicos nuevos refuerzos para decirlo quedan un tanto expuestos porque falta trabajo en eso pero la verdad que sigue un poco la idea y también fortalecer algunas cosas que no tenemos con los chicos que hoy no se vieron tanto y que si no, como no está Herbel también es una situación distinta que nos tiene que dar otro tipo de situaciones y fortaleza para el juego Juanfra, buenas noches, felicitaciones por el triunfo consultarte dentro de lo que he visto hoy el primer partido oficial después de un año si hay cuestiones o dónde crees que tenés que mejorar de cara a los siguientes partidos y también qué fue lo que más te gustó del equipo Gracias Principalmente lo que me gustó es la ejecución técnica de los chicos porque más allá de nosotros haber establecido un plan de juego y demás hay un componente técnico que muchas veces se ve pero en cuanto a la ejecución de los jugadores que ha sido muy bueno y que en muchas ocasiones no necesitamos establecer las reglas que habíamos pensado de antemano para el partido porque lo habíamos controlado exclusivamente desde situaciones individuales de los jugadores después tenemos que seguir trabajando por el momento perdimos la fluidez que teníamos y que nos caracteriza y eso es algo que no debemos renunciar nada más y sobre todo a cuestiones de segundas opciones que no fueron las que más me gustaron y que son por ahí un punto débil que tengo y que las veo más Creo que son esas dos cuestiones para poder afrontar el partido del Sá No lo digo como excusa pero se hace difícil a veces plantear un partido donde no conocés a nivel grupal al rival conocés individualmente a algunos jugadores pero no tenías el famoso scouting del rival para hacer No, la verdad que no no tuvimos un solo partido Renzo se la pasó trabajando pero bueno, también hizo un trabajo todo el cuerpo técnico en cuanto al estudio del rival de las cuestiones individuales entonces atacamos exclusivamente eso más allá de que conocemos a todos los jugadores teníamos algún temor por así decirlo de los tres jugadores que venían de la liga de ellos, que ya venían rodados por así decirlo y ya con competencia y sin tener este primer partido con la ansiedad propia del juego pero bueno, el estudio del rival se basó exclusivamente en las características individuales de los jugadores Juanfra, este formato de jugar ahora los próximos cinco días cuatro partidos el formato por esta situación de pandemia con las burbujas ¿cambia en algo en el día a día a lo que eran las ligas argentinas anteriores? principalmente al juego a los entrenamientos a la manera de entrenar sí, en primer lugar la preparación ahora se corta y jugaremos, digamos estos partidos con todo lo que hemos entrenado no tenemos tiempo para entrenar para el siguiente encuentro también buscamos la forma de incorporar varios jugadores en el día a día tratamos de ser hasta hemos llegado hasta ser 20 jugadores tanto con los juveniles también con los chicos de la primera local entonces de esa manera buscamos una rotación que es la que tratamos de ejecutar en el juego necesitamos tenemos un plantel con muchos jugadores yo siempre digo tenemos el desafío de hacer de ese plantel hacerlo largo lo cual para mí no es lo mismo entonces ensamblar esas rotaciones para hacerlo largo me parece que puede ser una cuestión característica que nos dé una ventaja Juanfra, en relación a lo que decías de hacer un plantel largo y por ahí tratar de ir rotando teniendo en cuenta también los partidos que son muchos en pocos días ¿cómo podrías describir los amistosos de esta pretemporada con este primer juego y si crees que lo que vos buscas en ese plantel se puede ir dando ya o ya puedes tener por lo menos una visión en este primer juego Sí, la cuestión estructural del equipo se vio hoy sí, está claro que falta rodaje y faltan sobre todo situaciones de lectura pero lo que queríamos en sí se pudo hacer eso es importante en relación al formato va a estar complicado en esto también de las rotaciones porque seguramente no vamos a ver el mismo unión en todos los partidos en relación a los amistosos nos ayudó y tratamos de buscar una carga similar a la que podamos llegar a tener en esta mini burbuja si bien no disputamos los partidos amistosos de la misma manera la idea era tratar de establecer la misma carga o la misma intensidad con la que nos vamos a enfrentar y de esa forma simular para poder estar listos ahora el equipo largo debe ser una ventaja que nos ayude para eso Profe, buenas noches Mauricio Pelletti para Bajetgoleando quería hacerle una pregunta sobre todo una apreciación si usted me puede dar sobre Gastón Bertona un chico que por ahí no hizo otro acceso pero que hoy se lo vio vislumbrar por momentos Gastón es un chico que en primer lugar nosotros incorporamos para seguir un trabajo interno por así decirlo desarrollo de nuestras bases La Central Deportiva